Madrecita de mi vida, hoy que ya no estás a mi lado, siento una gran desolación, me siento en el mundo perdido, sin rumbo y sin dirección. Me siento como un pajarito herido, que de su nido se cayó, lastimándose sus alitas, e hiriéndose el corazón. Me haces tanta falta, madre mía, también me falta tu amor, me hace falta tu regazo, para llorar mi dolor. Te amo tanto, Madrecita, no me resigno a vivir sin ti, quisiera que solo fuera un sueño, que mañana te veré venir. Pasarán y pasarán los años, y el dolor siempre estará, porque no hay dolor más grande, que haber perdido a tu mamá. perdón si soy egoísta, y no te dejo descansar, pero has dejado un gran vacío, que nada lo puede llenar. a Dios le pido perdón, por aferrarme tanto a ti, y le pido fortaleza, para poder vivir sin ti.